¡Vamos a entrar con este! Este, si no recuerdo mal, es uno que comentaron en un podcast de Lockdown Bulls y se llama EJ Lidl y es muy interesante, no solo porque tiene su propia cadena de supermercados, con lo cual muestra que es un gran emprendedor. Os recomiendo los yogures y la panificadora del Lidl. Momento patrocinado por Aldi. Ahora, aquí lo tenemos, bueno. EJ Lidl, detengo, ¿vale? Alero, ponen incluso posibilidad de ser la pivo, pero bueno, complicado porque es un 2-0-1. Es verdad que son 108 kilos, es decir, este está a tocho ya. Bueno, 2-0-1, pero tiene en pies la misma... Ah, no, 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 estoy leyendo el wing, nada. No, 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 esa es la envergadura. Es un tío muy largo por envergadura y sobre todo es un jugador que ya tiene un físico bastante hecho. De hecho, estamos viendo ahí que es 21 años. Este jugador no es un freshman, ¿vale? 108 kilos, ya digo, este está ya curtido, viene ya con físico preparado para la NBA y le dan como posición número 26 en Taggatón y posición número 17 en el de Ringer de Kevin O'Connor. Ya digo, jugador que a mí me parece muy interesante por el perfil de jugador que es y por las necesidades que tenemos nosotros. Vamos a verlo. Aparte de que, como decimos, al ser un jugador que ya llega con 21 años, bueno, un jugador que necesita ahora mismo curtirse durante mucho tiempo, ¿no? Sus puntos fuertes, defensa de ayudas, versatilidad defensiva y potencial ofensivo. No está mal, ¿no? Ahora mismo para ser un jugador que tenga que jugar off-ball, suena bien. Sobre el papel, nos gusta. Ahora veremos como las cosas en las que nos criticas, ¿no? Hemos dicho que es un jugador de 2-0-1, ¿no? Pues uno de sus puntos fuertes son que es muy impactante, tiene mucho impacto en el juego, por su capacidad de taponar. Son 2,6 por partido, tapones, y 0,6 robos. Hablando de que, como digo, que es el alero o a la pivot del equipo con 2-0-1. A mí este jugador, ya te lo digo, por cierto... A mí me ha ganado, ¿eh? A mí me recuerda mucho, Gon. Y esto también lo he escuchado. Tengo que decir que se me ocurrió antes de escucharlo. Ya podéis creerme o no. Pero cuando vi a este jugador, me recordó por el perfil a P.J. Tucker. El perfil de ala pivot, pequeñito, pero así tochete, ¿no? Fuertote. Gordote incluso también, ¿no? Pero pesado, ¿no? Fuerte, que es complicado de superar. Y que incluso en el poste, no por altura, pero por lo duro que este sabe aguantar. Y que además tiene esa capacidad para ser intangibles, ¿no? Por su intensidad, por sus capacidades. Y ya luego, ya te digo, en Lockdown, luego pues me leyeron la mente y lo dijeron también, ¿no? Lee el tercer punto de sus... Ah, bueno. No, no. Y el segundo y el tercero. No he leído los otros dos. Me he leído muy buenas rotaciones para proteger el aro como jugador de ayudas. Y esto hay que eliminarlo y ponemos like gone. Like gone. ¿No? Como gone. Jugador de mucho IQ defensivo. Perdón, de mucho IQ de baloncesto. Jugador proactivo y que siente, bueno, que percibe muy bien el juego. O sea, que es un jugador que entiende el juego, con lo cual... Me identifico. Por lo cual es... Me identifico plenamente con él. Gone 2.0, ¿no? Poco menos. Dice aquí Mikel. Buen feel... Buen fit, perdón. Con Buche en defensa. Hombre, sí, porque si Busevich... He superado con muchas facilidades, pues si es un buen jugador para hacer ayuda... Pues igual nos viene bien. Madre mía, el tapón. Allá. ¿Lo puedes ver, Gone? Sí, sí, sí. Madre mía, tío. Qué basto. De este jugador... De este jugador si he visto vídeo porque estas primeras jugadas me acuerdo. Estas jugadas me acuerdo. Me gusta... Madre mía, el salto, tío. Me gusta su ansia por poner pinchos de perluza. Sí, sí. Porque, joder, es que van a la defensa, pero van por acompañar la cámara, digamos. Me hace gracia porque este jugador es de los que hacen honor al título que le hemos puesto al vídeo de sobre reaccionar. Porque llevamos un minuto de vídeo y ya están niquiando diciendo en el chat. Ese, ese, yo quiero a ese. Muy buenas, Kasex. ¿Qué pasa, Nacho? También está por aquí Head Coach Fran diciendo, fichalo, fichalo. Buf. Qué manera. Pero me gusta porque no es que llegue ansioso corriendo tarde al tapón, sino que está ahí ya. ¿Sabes lo que me... Se anticipa, digamos, a la jugada. ¿Sabes? Es el anti-Coby White. Coby White salsa independientemente de... De hecho, lo normal es que no tenga oportunidad de tocar. Mira, de hecho... Este sabe que va a llegar. De hecho, voy a parar esta jugada porque, mira, si nos fijamos... Uf, ya. Está en el lado débil defendiendo, ¿vale? No sé si lo tienes ya adelante. ¿Dónde estamos? Sí, 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 sí. ¿Vale? Y es que lo ve... Y fíjate que ya aquí está abandonando la posición para... Para ir a hacer la ayuda, ¿no? Que obviamente aquí luego lo tendrían que rotar al de esquina. Pero tiene clarísimo que ya está ahí. Está esperando el momento en el que penetren para... Para poner el pinchito, ¿no? Pero... Madre mía de mi vida. Me recuerda a mí. Cuando... Sí, sí. Sigue siendo... Qué pillin taker ni nada si tenemos a Gon, ¿no? Que se parece. He entendido. Qué pillin takerío. Pues sí, es un pillin este señor. Está jugando un uno para uno. Y él abandona al jugador al que estaba defendiendo, que es el que ha pasado la bola. Y directamente se va intuyendo que se va a meter para adentro el atacante. Qué barbaridad. Y se la queda, ¿eh? Se la queda. Rotando desde el perímetro... A ver, estamos reaccionando así que... Sí, sí. Así lo que nos salga del pijo. Agote pronto. Solo con esta parte de highlights. Este es el perfil. Es uno de los perfiles que tiene que llegar. Interesante también que no es solo defensor de ayudas, sino que aquí nos apuntan versatilidad defensiva. Combinación de fuerza con tamaño. Esto también lo comentaron, creo, antes del que nos gustó mucho, de Kendall Brown. Lateral, o sea, rapidez lateral. Muy switcheable en el perímetro. Defendiendo muy bien los ángulos en las penetraciones. Strong chest. Como que es capaz de aguantarte esos contactos. Igualito a mí, Prito, tío. Sí. Yo con strong chest... Se me vino pilletacker a la cabeza. Directamente, ¿eh? Tal cual. Yo porque él es negro. Sí. De hecho, tiene peinado un poco ahí, como tú, ¿eh? Yo creo que se inspiró en ti, Lidl. A mí lo que me gusta mucho es lo de... Bueno, con los ángulos. Después de este año haber aprendido mucho con Karusou. Pigón Tucker, ¿no? Que sería también. Además que yo añado que me parece muy importante porque siempre hay que tener un Lidl en el equipo, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Es importante tenerlo. Bueno, que no nos atascamos mucho. Y que también añade que puede ser un 5 para jugar small ball gracias a que es muy buen protector del aro, que es lo que acabamos de ver. Y a que está... Bueno, y a que está mamado, que es fuerte. Que estamos viendo que es un jugador fuerte y que supongo que ahora lo vamos a ver incluso teniendo que defender al poste. Bueno, le vamos a ver punteando tiros, intimidando, cambiando algunos tiros. ¡Uf! ¿Cómo salta, tío? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Está lejísimo, ¿eh? Mira, ahí se queda en el switch. La aguanta. Muy bien. ¡Bien! Ahí la había sacado muy bien el espacio del defensor y la verdad es que, bueno, luego la ha conseguido puntear. Buenos punteos en tiros en suspensión. Sin provocar la falta. Simplemente levantando la mano y pegándose un poco. Incluso saltando. Uh, esta defensa sí me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Cómo ha aguantado lateralmente al que penetraba, eh? Este sí, este sí me gusta más y me encaja más por todo. A falta de ver sus debilidades. Dice que mantiene los brazos abiertos, ¿no? Cuando está defendiendo a los penetradores para tratar de tapar lo máximo, ¿no? Tanto ya sea el posible pase como para cuando se levante, ¿no? Estar ya preparado para... Para puntear. Es que de verdad, la manera que tiene de llegar a los tiros desde detrás o de taponarlos... Marbaridad, tío. Mira, 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 mira. Esto es lo que comentaban del pecho, ¿no? De que es muy fuerte. Es que le rebotan. Es verdad que son jugadores de NCA, que no son físicos de NBA, pero es que le chocan con el pecho y rebotan, tío, con él. Fíjate, ¿eh? Cómo aguanta el choque, ¿eh? No, no, no. Este... Me está gustando. Vamos con los siguientes puntos que ya hablamos de ofensiva, ¿no? Esto es lo que... A mí me hacía falta nada más para... Porque, claro, si tenemos a este jugador pero luego no te defiende a nadie, pues... O sea, perdón, no es capaz de meterte un tiro de fuera. Dice, su uso en NBA va a ser distinto. Esto tiene sentido porque es un jugador que... Su físico no va a ser tan... Tan destacable en NBA, ¿no? Pero aún así, es un jugador que tiene capacidades para anotar por dentro porque es muy fuerte, ¿no? Porque tiene un cuerpo fuerte. Buen jugador para... Buen tirador de tres, digamos, en Ohio State. Y gran pasador, dice lo que se traduce en... Roll corto para luego distribuir desde lo que vendría siendo el tiro libre, ¿no? Digamos. Una de las cualidades, por ejemplo, que hace muy bien Bussevis, ¿no? Que hace el roll y luego desde ahí sabe distribuir o también para romper una zona, pues parece que... Que en este punto parece que él pues también tiene capacidades, ¿no? Vamos a ver. Veo un problema. Viendo su potencial, veo que en debilidades va a ser si atraganta con su propia saliva. Sí. Sí, ¿no? No puede ser tan bueno. Y tira, dice aquí Nikian. Es que tiene un buen... Es que tiene buen toque. Sí, 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 sí. Marvin Bagley, Marvin Bagley, que fue un número alto que todo el mundo lo sabe, tiene peor toque que... Que este tío... Vaya... Vaya pases de... Posteando, ¿eh? Invirtiendo a... Al lado débil. Pero lo que sí apuntan yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Probablemente este roll se lo veamos poco en la NBA. Porque con su tamaño, por muy fuerte que sea, a no ser que esté emparejado con un jugador pequeño, no creo que le veamos. Esto a un pivotón, a la pivotón de NBA es muy complicado. Veo complicado que se lo puedan hacer. Pues son otros físicos, ¿no? Ha estado en un 37,4 en... en este año. Lanzándose 3,8 triples por partido. Y un 49% en... en... tiros de campo. Con 19,4 puntos, ¿eh? 7,9 rebotes. Y lo que comentamos antes de tapones y robos. Me vale. Me vale. Joder, me vale. Me sobra, tío. Muy eficiente en su rol con Ohio State. Ahí los comentan que puede ser importante como... como pivot en Small Ball. Ahí le estamos viendo repartiendo desde... desde la frontal, ¿no? De la línea 3. cosa que hacemos con Busseville de vez en cuando, ¿eh? O sea que... para mí puede ser muy interesante porque si tiene capacidad suficiente para defender de manera potable en... al poste como 5 y te sabe jugar abierto todo el tiempo como muchas veces intentamos con Busseville lo que pasa es que este año no nos ha salido con el tiro pues si puede darte ese rol de ser suficientemente bueno en defensa y poder abrirte cancha porque te puede tirar te puede repartir desde fuera a mí me... ya digo a mí es que este jugador cuando le fui viendo cositas me pareció súper interesante. Es de Illinois. Pues mira esa información no la tenía y me parece muy importante esa, ¿eh? Y no es Valadí visto lo que le gusta a Carnisobas coger gente de... Cierto. Del estado, ¿eh? Illinois Belleville que no sé dónde tal pero bueno de Illinois cierto, cierto, cierto. Bueno, vamos ahí con las cosas que no son tan buenas, ¿vale? Que este jugador no es Michael Jordan, ¿vale? Si tiene que jugar de 4 en la NBA moderna tiene que mejorar su juego de cara, ¿no? Claro, le estamos viendo que juega mucho de espalda tratando de postear a los 4 de la NCAA a los cuales supera por físico por mucho en la NBA en lo que hemos dicho ese rol no lo va a poder tener porque los 4 van a ser superiores a él incluso vamos a verle un poquito de esto, ¿vale? Bueno, ahí en el 1 para 1 se ha hecho se ha hecho el lío dice que crea muy poca separación Ahí se ha liado con el bote y luego en mi range nada De estas formas fíjate aquí le voy a igual que a los otros lo he evaluado mal o lo he evaluado de forma negativa no creo que vaya a tener el perfil o el rol de hacer esas jugadas desde desde el triple Exactamente O no por lo menos tan pronto Sí, por eso digo que el rol de atacar de espaldas al aro no lo va a tener probablemente por cuestiones físicas porque la NBA no tiene esa superioridad pero tampoco creo que vaya a tener una necesidad de jugar el 1 para 1 de cara contra su defensor porque yo creo que la pelota tiene que llegar a él y no ser él el que la tenga Pero bueno, sí le estamos viendo que con la bola le cuesta en el 1 para 1 no teniendo que driblar y todo eso le cuesta Uff, se lía un montón con el bote Y en penetraciones no es lo suyo No es lo suyo lo estamos viendo Fíjate que me recuerda en 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 ciertas capacidades bueno, es que al fin y al cabo Tucker es lo que decimos Tucker tampoco tiene este perfil tampoco tiene ese rol de tener que meterse para adentro con la pelota No, PJ donde falla un poco es en el attacker exactamente y bueno y lo último pues el toque en las finalizaciones tiene ese tirito que lo hemos visto y que de hecho yo he dicho no, parece que tiene buen toque y luego he visto que es una uff, uy esa esa ha sido también lo que digo se está se está metiendo en la boca del lobo en todos esos tiros y claro es más pequeño que los que le van a defender ahí en el uno para uno no se puede no se puede meter desde luego le estamos viendo ahí que de repente parece otro jugador y no y es el mismo lo que pasa es que no tiene que hacer estas cosas él shooting form o sea hablamos de la mecánica dice a pesar de que estadísticamente es sólido su forma es un poco preocupante si es verdad que saca el tiro de muy abajo o sea coge la pelota la baja mucho ¿sabes? no tiene mucho arco es muy plano si es verdad joder si es verdad bueno claro es Westbrook solo que este jugador no va a asumir el rol de Westbrook claro pero si es verdad que tiene un tiro es todo lo contrario de Patrick Wheeler en este sentido Patrick Wheeler le da un arco muy largo muy alto da mucho arco y este sin embargo como que tira muy plano entonces dice que es verdad que ha estado tirando eficiente y con buenos porcentajes pero que la mecánica igual les da les crea les genera dudas ¿no? bueno ahí yo voy a tirar de abuelo cebolleta si las mete si las mete Chechu Birukov en los 80-90 tiraba plano literalmente plano y lo va a sacar y lo va a sacar